Más de 20.000 personas aplaudieron al presidente Juan Carlos Basmosi durante el breve discurso que pronunció desde el balcón central del Palacio López que finalizó con la frase, ni vencedores, ni vencidos. Mis queridos compatriotas, les agradezco esta muestra de afecto en un mundo convulsionado en un mundo en que todavía hay insatisfacciones sociales. El proceso democrático presidido por Basmosi recibió el apoyo de todos los partidos políticos, de la Corte Suprema de Justicia, del Parlamento Nacional, de las conducciones de la Marina y la Fuerza Aérea Paraguaya, de las Cámaras Empresarias y también de las centrales obreras. La comunidad internacional fue unánime en expresar la necesidad de que el Paraguay sostenga el proceso democrático iniciado en 1989 y repudió cualquier intento de golpe tendiente a quebrantar el orden constitucional. Por su parte, el general Oviedo levantó su acuartelamiento para ofrecer una exhibición de salto para celebrar el Día del Jinete. Sin embargo, el militar anunció que aceptará el relevo como comandante del Ejército porque mañana, por el miércoles, jurará como nuevo ministro de Defensa.